¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Roberto Alfonso Suástegui Román del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Otra vez, como semanas anteriores, platicando con ustedes acerca de la pandemia que estamos padeciendo todos los mexicanos. Como es de su conocimiento, en esta última semana varios estados han incrementado de una manera significativa el número de contagios y el número de fallecimientos. Han regresado al semáforo de color naranja de riesgo alto. Baja California Sur, Tamaulipas, Quintana Roo, Mérida y Tabasco son los estados que han retrocedido con respecto a los cuidados que se deben de tener. Estos estados tienen una gran influencia, sobre todo Baja California, Quintana Roo y Mérida, tienen una gran afluencia de turistas internacionales. A pesar de que el programa de vacunación está siendo exitoso en nuestro país a un ritmo moderado, estos estados se han incrementado en el número de casos. Las consecuencias son muy obvias. Se han relajado las medidas que se han venido repitiendo semana tras semana. También, otro dato interesante. Cuando se analizan el número de las personas que se contagian y el número de fallecimientos, se ha observado que el grueso de la población que se está contagiando actualmente son por muchos jóvenes entre 35 y 50 años. Ahora les toca a los jóvenes ser más cuidadosos. Otros estados también han retrocedido en el semáforo epidemiológico, de color verde a color amarillo. Varios estados del norte y sobre todo en el Distrito Federal hemos tenido un retroceso en este color epidemiológico. La causa, las mismas. Se han relajado las medidas de cuidado. Que si bien el retraso no es un retraso espectacular y un aumento de casos ha venido siendo de un aumento importante, a final de cuentas no hemos venido disminuyendo como en las últimas semanas se había observado. Habrá que reflexionar acerca del porqué. Quiero contarles acerca de lo que está pasando en uno de los países hermanos que se encuentra localizado en el sur del continente. Chile ha sido ejemplo en la vacunación en contra de COVID. Actualmente, en Chile, más de la mitad de sus ciudadanos cuentan con las dos vacunas y un poquito más del 60% cuenta con al menos una vacuna. En México, nosotros tenemos un poquito más del 13% con las dos vacunas y un poquito más del 21% con una sola dosis. Sin embargo, en este momento en Chile, se ha decretado lo equivalente al semáforo rojo por el número de casos y el número de contagios y el número de muertos que han venido padeciendo en las últimas semanas. La pregunta es por qué, si más de la mitad de los chilenos están con dos dosis y completamente inmunizados, han tenido esta recaída. La respuesta es que las recaídas, el número de infectados, no solamente se va a disminuir con la vacuna, sino se va a mejorar con la vacunación y con las medidas sanitarias que se cumplan por todos los ciudadanos, como se han venido diciendo a lo largo de estas semanas. No cometamos el error que desgraciadamente cometieron nuestros hermanos chilenos. Aprendamos, pues, en cabeza ajena. Tenemos mucho menos mexicanos en porcentaje vacunados que el número de chilenos que actualmente y ellos están padeciendo una ola de contagios y de fallecimientos. En nuestro país estamos temerosos de la presencia o el advenimiento de una tercera ola de contagios y de fallecimientos. Estamos prácticamente en un hilito porque, como se ha observado, cinco estados están ya en semáforo naranja y ocho estados han pasado del verde al amarillo. Por eso, reflexionemos un poquito y pensemos que si seguimos relajando las medidas, a pesar de que estemos vacunados, es muy probablemente que suframos esta tan temible tercera ola de contagios. Amigos, cerremos filas. Cuídense, por favor, aunque estén ya vacunados. A usar el cubrebocas, a tener la sana distancia, a no acudir a reuniones de más de cinco personas si es posible y a usar constantemente el gel o lavarnos las manos. Con estas medidas vamos a prevenir que varios mexicanos y hoy, por hoy, varios jóvenes mexicanos sufran de esta tan terrible enfermedad que es el SARS-CoV-2. Muchas gracias y buena suerte. Gracias. 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 Gracias.